Y ya estamos en la playa Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal Yo estoy súper contenta porque hoy estamos en Acapulco Bien, miren, esto está increíble Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que ustedes me estaban pidiendo mucho Pero yo la verdad no lo quería hacer Porque, bueno, este video como ya vieron en el título de hoy Vamos a estar ignorando a Tony por 24 horas Bueno Como ustedes me lo pidieron demasiado, pues les hice caso Y el día de hoy lo vamos a hacer Tony está a punto de llegar con toda su familia Y Leila y Luigi y tú Y porque vienen a desayunar acá al departamento Y pues lo vamos a estar ignorando todo el día Mientras vamos a la playa, a la alberca y así Yo les voy a decir que me estén, como que me estén siguiendo la corriente a mí un poco Pero que ellos no lo ignoren así como yo, ¿saben? Y les voy a decir que es un vlog de Acapulco Que vamos a estar grabando así de la alberca y de la playa Pero mientras de eso lo vamos a estar ignorando a Tony Así que acompáñenme Ya llegaron muy saludables Hola 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 ¿Todo como está el canal? ¿Voy en directo aquí? Sí, porque es vlog ¡Hola, Pau! ¡Muy bien! Luigi, es que en vez de grabar un vlog vamos a grabar un 24 horas ignorando a Tony. ¿Me ayudas? ¿Quieres ser mi cómplice? Va, acepto el trato. ¿Cómo no lo acepto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Qué onda? Va. Mientras más, mejor. Todos contrasen. Todos contrasen. Todos contrasen. Pobrecis. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! Bueno, ya estamos en el elevador. Vamos a ir a... ¡A la beca! A nuestra habitación para... ...y seguir. Bueno, yo ya estoy cambiada, ellos no. ¿A dónde van a... vamos a ir? Al mar. ¿Al mar? Sí, al mar. Sí, al mar. ¿Dónde vamos al coche? Sí. A pie, ¿no? Sí, al mar. Sí, al mar. Sí, al mar. Vamos a ir. Caminando. Para hacer más ejercicio porque no hemos hecho nada. ¿Cuánto vamos corriendo mejor, no? Ya llegaron. Ya llegaron. Caminando. Bueno, ya se caminaron ellos porque son de 30. Y vamos a seguir caminando hacia la playa. Oye, pero es para acá. Oye, pero es para acá. Bueno, es para acá, ¿no? Sí. Es una cosa de cada cosa, ¿no? O sea, no, esto es todo por acá. Hace un montón de calor. Hace un montón de calor. Hace un calor... Importable. Infernal. Cuidado. Ella no se quema porque se pone bloqueador cada segundo. Exacto. Es que no me gusta quemarme. Exacto. Eso está bien. Yo amo quemarme. Y por ansiedad. Y ya estamos en la playa. Escabe. Veo papas. Así... Muerde el cebo. ¿Es papas? ¿Qué? ¿Eres papas? ¿Eres papas? y el bloqueador vamos a la cerca vamos a la cerca a ti no te sale cállate vamos al mar si vamos a la cerca vamos a la cerca vamos al mar vamos 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 voy a pedir algo de tomar una paloma una paloma oa oa ¿te quieres algo? una piñada pobre cosita fea oiga vi un chavo que estaba haciendo tatuajes ojalá hacer tatuajes ojalá 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 hacerse un tatuaje conmigo bueno ¿no te gustan? bueno está bien entonces me haré uno yo sola oigan yo me sentí muy mal ay es que pobrecito esto fue por culpa de ustedes que ustedes me pidieron este video y yo no lo quería hacer fue por su culpa así que vayan dejándole un like para que me perdonen pero bueno le voy a hacer otra blomita que no le haga sentir tan mal más al rato Leila ¿crees que me esté pasando? o sea a mi me dijo que que se siente raro o sea que yo siento que tengo pelas ay yo siento que con lo de las bebidas si te pasa así si no manches hasta yo sentí peor yo igual es que pueden retodos de no ser ignorarlo y no si pero bueno ahora me voy a hacer un tatuaje que no le haga sentir pa gracias ¿qué piensas hacerte? no sé ahorita creo que nos van a mostrar varios como dibujos y como tú piensas pedirle una disculpita pues con un like con un like jaja bueno y seguiremos ignorandolo seguiremos tú sígueme la corriente y ya tú sígueme tú ayúdame Jera ¿y tú qué opinas de que estoy ignorando a tu hijo? ay Pau yo no sé cómo va a terminar esto creo que va mal yo tampoco yo también pienso que va mal yo lo veo muy triste sale mal ¿no? jaja sale mal platicame ahorita sus van a hacer un tatuaje yo me hice el mío hace todo ¿no lo invitaste? no lo invité al tatuaje porque alguien 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 anda muy sentido mirando ay sí 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 ya viene mira ahí está estaba viéndome unas notas jajaja un tatuaje una teta un tatuaje un tatuaje un tatuaje un tatuaje un tatuaje Y este es de él Que tienen unas calitas enamoradas Y cuando ya le diga Es una broma, le voy a decir Bueno, para que me perdones Oigan, ya voy a terminar este video Porque la verdad Se me siento súper mal Estoy sentado solito Bueno, no estoy sentado Pero siempre Una cuestión de Estar con él Para mi hombre con él Entonces, yo sé que ustedes me lo pillaron Pero no pude Ya no pude Así que ya le vamos a decir Que es una broma Y que después se lo para el video Y ya le voy a hacer caso Porque Y me voy a ver las pichetas Es una broma ¿Verdad que te engañé? Mira, para que me perdones Te voy a dar esta Ay, me sentí muy mal No, yo era como Me daban la contra y es como Este muchacho me llena de orgullo ¿La perdonas? Todos lo pidieron Entonces, fue un video Yo no lo quería hacer Porque lo que pasa Se hace todo con lo que pasa Claro Es contenido, es contenido Pero bueno Denme un like Suscríbanse No se olviden de sonreír Activen la campanita De notificaciones Para no perder el video Y Vayan a seguir a todos Los que aparecieron En este video Y bueno No se olviden de sonreír Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!